Bueno, pues mirad como tengo el chamizo de liao. Voy a desguazar este motor, o sea, lo voy a desmontar pieza a pieza para sacarlo del banco, le voy a quitar las culatas y todo eso, para poder guardarlo, digámoslo así, y luego limpiándolo tranquilamente, porque... Bueno, aquí está la C6 estripada, porque mirad lo que tengo aquí en la Transporter. Ese es un motor UHZ de desguace, y se lo vamos a poner a la C6, pero lo quiero montar en el banco de motores para cambiar la distribución, o por lo menos ver cómo está, y revisar bien todo, ¿no? Porque ya veis, hay algunos manguitos que los han roto al desmontarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo pensaba que iba a ser más pesado